Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cancha 2. Santiago Lanzelis Curnes dirige Maxi Bertolt. Cancha 3. Garanoy, Paraná-Rowin, dirige Chirona Lauría. Cancha 4, Rafaela Neutén, dirige Alfredo Fou. Cancha 5, Estudiantes City, dirige Nicolás Barraza. Cancha 5, Estudiantes City, dirige Chirona Lauría. 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 Gracias. 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 ¿Mateo tiene idea de qué tiempo va? No. Perdí la cuenta porque lo paró varias veces. Agustín. Agustín. ¿Uno? Es el ruquete nuevo de su bebé. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Está caro o no ¿Los dos joven a vida? Mientras control ¡Gracias! 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 ¡Toma! ¡Otra manilla! ¡Toma adelante! ¡Señor! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!